Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes lograron la captura de una mujer identificada como Sonia, de 26 años de edad. Durante el procedimiento se encontró en su posesión un arma de fuego tipo revólver calibre .38 junto con cinco cartuchos para la misma. La detenida ya presentaba anotaciones judiciales por delito de hurto. Ahora ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego. Gracias a las diferentes acciones del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes en Barranca Bermeja, vimos con la captura en los alrededores de un establecimiento bancario de una mujer, alias Sonia, la cual fue capturada por porte ilegal de armas de fuego. Esta persona estaba dando vueltas alrededor de la institución bancaria y fue reportada gracias a la oportuna llamada de los ciudadanos y de inmediato llegaron el cuadrante, hizo la requisa y pudimos dar con la captura de esta mujer. Importante decirle a la comunidad, esta señora tenía medida de aseguramiento en domicilio, estaba violando esta medida. Pero gracias a la oportuna intervención de la comunidad y la Policía Nacional, dimos con la captura de esta mujer. En lo que va corrido el año, las autoridades han logrado la captura de 95 personas y la incautación de 221 armas de fuego relacionadas con este delito. La comunidad también juega un papel fundamental al denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las autoridades. Muchas gracias. 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 Gracias.